Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Next4SpeedUndercover. En el capítulo anterior, si no me equivoco, mejoramos el manejo del Shelby GT500KR. Y pues si me siguen diciendo que lo siga mejorando al máximo y demás, porque es muy bueno. Entonces así es lo que haremos hoy. Le pondremos las prestaciones al máximo. Si me sobra dinero, quizás lo tuneamos. Y lo tuneemos o no, vamos a hacer unas carreras ahí para probarlo. Y también una de campaña de... Bueno, un desafío que nos puso Rose para ir contra ella, a ver si podemos vencerla, ¿no? Vamos a vernos primero. Este mejora rápida. El manejo ya está. El profesional. Y potencia. Pero me quedan nada más 11.000. Yo diría que para tunear no me alcanza. Pero, este... Pues miren cómo queda el carro. Está carísimo. Pero igual vamos a ponerlo. Dijeron que vale la pena. Y yo confío en ustedes. Entonces vamos a ver. Antes que nada vamos al garaje. Quiero ver... Y el Mercedes. Tiene un poco más de velocidad el Shelby. Más aceleración. Y manejo es lo que tiene menos el Shelby. O sea, en lo que es el peor es... En lo que es peor digo es manejo. Pero en velocidad de aceleración es más rápido, claro. Pero el Mercedes aún le faltan las piezas profesionales. Ese aún no está al máximo. Entonces, pues bueno. Vamos a ver. A ver carrocería. A ver cuánto cuestan. Porque no creo que están caras. La pesta no me alcanza. Esta no está mal. De hecho, la que me gusta más creo que es esa. La que me gusta más creo que es esa. Aunque no me gusta que le quite... El logo del carro. Pero. Creo que esta es la que más me gusta. En la recta vamos a ponerla. Vamos a estrenar un poco. A ver si no me tardo mucho. Ya saben que aquí es ir viendo lo que... Ah, aumenta el tamaño de eso. Vamos a ponerlo como al parejo de los lados. Así. Más o menos. Esto. Ok. Esto saca las piezas. Realmente no me encanta tan grande. Un reynda así discreto. Y esto es la altura, ¿no? Tampoco me encantan tan bajitos. Lo dejo así en 25. Vamos a ver el faldón. Vamos a ver qué hace. No sé si lo saca o qué hace. Sí. Lo saco un poco. Igual 25. Sí puedo. Y este... Lo otro supongo que es este... La altura, ¿no? Sí. Pues sinceramente creo que sí como está. Ahí lo dejo en 10. Para el choque trasero. Supongo que agranda eso de abajo. Exacto. Vamos a ponerlo así. Es que no, porque se buguea la placa, ¿verdad? De lo malo que buguea la placa. No, pues entonces eso no lo voy a poner. Esto. Saca esto de acá. No me gusta que esté salido, sinceramente. Lo dejo así en 20. Y esto será exacto la altura. Lo dejo en 15. Compramos. Vamos a ver. Me acapó. El de serie no está nada mal, ¿eh? Y no deja este... Autosculpt ni nada. Una bestia mazo. Pero me gusta que le salgan... Como tomas de aire. Mira, este no está mal. Aunque con autosculpt no sé cómo cambie, pero en principio... Aparte para ahorrarme algo que me dejo este está muy chido el que tiene. Ruedas es el problema. No tiene muchos radios. Aquí es donde me tardo. Pero, pues, espero... Aunque sé hacer cortecitos en esto para que no se aburran. Y nada más ir dejando las... Las llantas que más o menos me gustan, ¿no? A ver si hay alguna. Alguna que diga, mira, esta me gusta como le queda al carro. Que normalmente es lo que más me cuesta. Porque a mí me gustan como esa. A por mí le pongo esa. No creo que quede tan mal. Las 5 Saiyan Gravis 1. Voy a buscar otras. Pero esas no están mal. Mira, pues, si no le pongo estas. Porque encontró otras parecidas y como que ya no me gustó como se le veían. Así que, bueno, vamos a ponerlas a saber qué tal. Este es el tamaño. Le pongo el 100 como se ven. LOL. No se ve tan mal, pero tal vez en otro tipo de carro, ¿no? Le pongo el 160. Esto lo mete, ¿no? Un 20 así nada más. Es decir, que nunca he sabido como que es el neumático para adentro. No sé, se me hace raro. Porque este... Y este lo hace como para allá, como que ensancha la llanta. Este lo achica. Creo que tengo como que una zona lo agranda, otra como que lo achica. No sé, está bien raro esto. A ver, 60, 20. 30, 20, 0. 60. 20. Creo que era 30. 30. 20, 0. Sí, ¿no? Sí. Las compramos. Estaría alerón, pero no sé si nos alcance. Porque realmente, o sea, mira, como es el que queda chido. Pero el de serie que trae, me encanta, ¿eh? Entonces tendré que buscar uno parecido o alguno así que diga, gusta, padre, pero... Es como es el típico que pongo siempre. Pero en este carro como que no. Esos bajitos quizás no están mal. Pero si yo se apete a este carro... Este quizás no me desarrolla tanto como le queda, pero no me alcanza. Entonces yo creo que por ahora le dejo el de serie. Escape, no sé. Sinceramente como que no cambian tanto, no me acaba de encantar y mejor me ahorro esos 2000, ¿no? Pintura, yo creo que sí lo dejo así. Este ya trae vinilo. No vi que cambiara nada, pero bueno. Sinceramente creo que lo dejo así. Nada más lo que haría sería si un día pinto el carro para bajarle presión y lo pinto negro. A lo mejor le pongo las rayas, el vinilo amarillo o algo así, ¿no? Pero por ahora, llevo que ahí está. Lo tuneamos un poquito. Vamos a ver. Mira, no sale tan mal. Genial, ya hay polis, en serio. Al girar parece como que patina un poco. Pero si hay mucho polis, sinceramente mejor voy a aprovechar el tiempo para hacer carreras y no perderla aquí en persecuciones. No, creo que si esta, creo que la intentamos. Y creo que nos faltó como un segundo. Vamos a ver si podemos recorrer esta o la otra. Vamos a ver qué tal. Al girar sí se nota un poco más complicado, como que patina el carro o algo así. Pero bueno, no creo que si están los gráficos como los pongo. Sí, porque los textos no se verían bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal, a ver si me voy acostumbrando al manejo y demás también, ¿no? Pero bueno, aquí hay muchos saltos, entonces pierdes fácil el control. 3.36 es la máxima. A ver, perfecto. Maravilloso, lo típico. No puede faltar un choque mío en este juego, de verdad. Bueno, este me gusta porque usas el nitro. Casi sube de marcha y luego, luego el impulso sigue para la siguiente marcha, ¿no? Como con el Mercedes o con otros carros que como que al subir de marcha, como que el impulso, bueno, el nitro, durante uno o dos segundos como que, ¿en serio? Ahora poli y todo, en carreras ya. Qué horrible, ¿eh? Eso, casi todo el juego, sin patrullas y ahora sí ya. Ahora sí ya. Un, este. Bueno, los puntos los hacemos de milagrito. Pero ya con poli aquí ya es horrible. Yo creo que ya van a ser así las carreras. Es lo que me choca, si somos polis e incógnito, ¿por qué vienen por nosotros? Si estamos corriendo solos. Vean carreras, lo entiendo, para que los otros no sospechen, pero pues aquí estamos solos. ¿Por qué polis, no? Maldito, mira. De verdad. Cómo les encanta joder las carreras, ¿eh? No sé si llegamos, la verdad. No veo el punto. Ah, es aquí. De milagro, como digo. Lo que te digo, con poli es más difícil. O sea, quiero adaptarme con el carro y una carrera así, este, complicada. Y con poli ahí jodiendo, ¿eh? Increíble. En cambio, seguimos en código 3. Punto detrás de él. Pero hasta ahora el manejo no, al inicio, o sea, afuera de la carrera como que se derrapaba o así. Y aquí ya no tanto, lo noto más controlable. No está tan mal. 80%. Hay que frenar para girar, porque no gira tanto. Vaya atajote que me acabo de dejar, maldita sea. Porque vi el camino y dije, ¿por qué me dejé por ahí? Pues sí, mira, bendigo. Bendigo, 10 segundos que nos hubiéramos ahorrado. Mira cómo cambia de marcha y el nitro luego, luego ya hace efecto en la siguiente marcha. Eso me gusta, porque con otro carro eso como que tardaba. Aquí yo creo que ya perdimos por esto. En algunas curvas siento como que gira mucho, en otras como que gira poco. Pues yo creo que esta carrera, si no la hacemos, se puede. Ah, mira, sí la logramos. Ahora no la dominamos, supongo. Pero por el choque, los polis ahí molestando y demás, ¿no? Mira, dominación, 20 segundos. Con los 10 que nos ahorramos en el atajo y eso. Lo malo es esto. No puedo irme, no, no puedo irme, maldita sea. Hasta que me dejen, vas. Helicóptero y todo, oye, no manches, pues si es, soy nivel 1. O sea, alerta policial 1 y helicópteros, Porsches y todo, ¿qué onda? ¿Por qué? Pues parece que soy nivel 5, tengo más polis. Cuando hago pruebas de nivel 5, hay de, de después polis y eso, ¿eh? ¿Por qué? Claro, el helicóptero le vale, ¿no? Y mi carro, este, corre fuera de cámara, pero se estampa, o sea, increíble. Este es horrible, ¿eh? Quiero probar el carro así, tranquilo, y los polis de aquí van a estar molestando. Menos moque porque fue carrera en la última zona. Y en la última zona supongo que todo el rato va a ser así de horrible polis todo el rato, que no dejan hacer nada. Y para hacer videos es horrible porque medio video es en una maldita persecución. Uff, menos mal que los esquive. Pues si, o sea, ¿por qué? Alerta de poli 1 y helicóptero y todo, o sea, ¿qué onda? Yo creo que sí es señal de que vamos al final de la campaña Porque si no No sé cómo traspasamos a todos los polis ahí 10 veces Pero hay 80 polis ahí Nada más destruimos a uno, genial Que si caemos de pie la hicimos Qué onda Vamos a ver por si quiere hacer la campaña Por eso quiero acabar rápido Pero es que contesta a poli Es horrible A ver si lo tiran ellos Son ojo como que lo tiraron Pero no se destruyó nadie A todas las unidades la persecución está en condición 2 ¿Condición 2? ¿Ahora qué? ¿Van a venir tanques o qué? Digo así como vienen Genial De verdad Cuidado Hemos cortado la carretera por delante Va hacia el norte A girar Esta medida no es repetido para subir de nivel o algo Pues bien Pero Maldito Si pasé una llanta por ahí Solo una pregunta ¿Se vuelven a inflar los neumáticos? Nada más como curiosidad Porque creo que no Porque los neumáticos creo que no se inflan otra vez No quiero que me jodan Espero que no me quiten el carro O sea que lo voy mejorando Y me quiten esta manera Espero que no Cuidad federal fuera de combate Necesito ayuda El objetivo no ha caído en los clavos La persecución sigue activa Y mira, ¿qué es esto? ¿A qué es esto? ¿Esto es una broma o qué es esto? Ya me dirán como demonios Escapó de esto Primera vez O sea, obviamente El capítulo va a ser mejorando El Shelby Pero primera vez que nos arrestan En serio Y estoy viendo que solo hay Un modelado de personaje Para los conductores Porque los tres somos el mismo No, la miniatura será por ahí No, no Por eso me dijeron que ahí va a ser Muy complicado esto O sea, ya La pole y todo Va a ser horrible Y es que así sin llanta O sea, si sin llanta ¿Cómo demonios lo hago? Cuidado con las ruedas Yo no los active Pero bueno Ellos lo dicen Y mira, vamos a 100 por hora O sea, ¿qué hacemos? O sea, no puedo hacer nada Y lo peor es que no puedo salir Ni irme Yo creo que sinceramente Mejor me voy a dejar arrestar No sé si pierdo el carro O qué Ni idea Espero que no Pero es que mira Cómo hago esto O sea, es la persecución Que más poli hemos tenido Casi en los videos De Netflix Que hemos hecho Ha sido la peor Y ve que da batalla el Shelby O sea, me está sorprendiendo mucho Pero pues sinceramente Ya me cansé Ya perdimos mucho tiempo Aquí ya Ya, ya Ya Estoy harto de estas mierdas De verdad Ya de una vez Vemos qué pasa Si te arrestan o algo Pero en serio No dejan en paz No dejan de joder Y lo hecho es que somos polis Está todo bien Épico y somos polis ¿No quieren matarme o qué? Que me bajen y ya, ¿no? ¿Se tiene dinero? Pues menos mal Porque si, ¿no? Eso es lo que me choca O sea, que solo me pueden arrestar Tres veces No sé si me quiten el coche O es game over Pero pues No me jodas Pues si soy poli Qué incoherencia es esa, ¿no? O sea, ¿por qué me pones como poli Y a la vez me arrestan Y me quitan el carro? ¿A quieren que me involucren Las bandas o no? Pero bueno Quería hacer la misión de historia Para avanzar rápido Pero no sé Qué tan larga sea No sé si vaya a ver poli Y no quiero otra maldita media hora Ahí sufriendo Te digo, el carro me sorprendió Es bueno Para ir sin llantas Y una así dar batalla Es bueno, pero No hombre, se ve que aquí Esto ya va a ser horrible Ya con Ya va a haber poli En todas las carreras Y demás mierdas Va a ser horrendo Si no, nosotros vamos a ver A ver qué tal, ¿no? Era el trabajo Montaña rusa Parece que a Rose Le has caído en gracia Y te ha desafiado A una carrera en el canyon Pero ten cuidado Ya que a Nickel No le hará ninguna gracia Si se entera Ok Vamos a ver Ok, pensé que iba a hablar Por eso me callé Pero bueno Vamos a ver A ver qué tal este desafío A ver si podemos con ella A ver Digo, porque es que Quiero como apurarme Con la campaña y demás Y si no avanzo Pues no No, o sea Genial Quise acelerar Y de Este, quiero avanzar A la campaña Y si jugamos Un capítulo de media hora En la que no avanzamos Pues como que no Por eso este Dije Mira, ya que estamos Aunque sea media horita Dudo que lo vean Pero pues mínimo Mejoramos el carro al máximo Nos arrestan Por primera vez Enfrentamos a Rose A ver si podemos No está mal su carro Pero también Mira la aceleración Que tiene Mira, mira, mira O sea Méndigos acelerones Que meten Todo truqueado Increíble No tiene que frenar En las curvas O sea Una locura Y aquí es lo que ya me da miedo Tener los carros al máximo Ahí puedo ir por el atajo Atento, idiota Pero bueno Este Tener los carros al máximo Y no poder las carreras Es lo que tiene Me da cosa Pero bueno Ya si no pudiera Se cancela la serie Y ya, ¿no? Pero vamos a ver Vamos a intentarlo Por lo menos Bueno Ya la trazada Perfecta No pierde velocidad Fuera del Pavimento Desturre esto Para joderme Increíble Increíble De verdad No creo que podamos Si se lo hago Un corte Y reinicio O algo Por dentro También me gustaría Pasar esta Hoy para avanzarle Me choca Hacer capítulos Y no avanzar No hombre Este maldito juego Está sacando lo peor de mí En serio Y ve que ya me he enojado En otros juegos Pero este es como Cada capítulo Tiene que haber algo Que jode De aquí ya van dos cosas Digo ya después De lo del otra vez Ya no debería Sorprenderme nada Pero bueno Vamos a ver Si podemos Que de repente No sé Yo creo que es No creo que es el carro Yo creo que es el juego De repente como que giras mucho De repente no giras No sé Como raro A mí no se hubieran molestado En ponerle las partículas De nitro Como si lo usaran No lo que realmente Parece que ni nitro La otra vez Y acelera 300 km por hora En un segundo A mí no se Espero que vayan viendo La serie Y los pocos Que la vean Busquen Sigan apoyándole Con likes Con comentarios Compartiendo Si tienen más amigos Que les gustan estos juegos Genial Le hacerían tal vez Estas Montería Y como iba diciendo Como si nada pasara Dejo mi link En la descripción Para que chequen Todas mis redes Todos mis canales Y demás Otro contenido que hago Lo agradezco mucho Y también dejo Playlist Por si quieren ver Otras campañas Que hemos subido Ah no Pensé que solo Había tirado ella Pues no Esa grúa Está ahí Para estorbar Sí Pero no creo que Dures mucho ahí Pero tengo un segundo Acelera y me rebasa Mira De milagro Entonces Pues si ahí Tienen más contenido Para ver Les digo Yo creo que si al acabar Esta serie Va a haber dos semanas De contenido random Entre comillas O dos semanas Depende Si apoyan Pero ya sé Que serie Va a ser la siguiente En principio Diría que haría encuestas Para miembros Pero pues no hay Ni un miembro Así que Nadie va A participar Así que pues Yo por eso Voy pensando Igual que hacer En algún futuro Si hay miembros Espero ahí sí Hacer encuestas Exclusivas Para miembros Y demás Y acaban viendo ¿Qué? ¿Por qué frenos Averiados? ¿Qué? ¿Lo hizo ella Adrede? ¿O qué? Frenos Averiados ¿Y eso? No Estaba hecho Adrede ¿Y eso? O sea Como que nos La jugaron Para tratar De matarnos O algo Pero pues No nos dice nada Nada más Se voltea el carro Y pum Ganaste ¿Qué onda ¿No? A ver Me sorprende Que sigas Con vida Abortemos Esta operación Antes de que Alguien Acabe Nadie va A cancelar Mi operación ¿Está claro? Estamos muy cerca Quizá no me Ha explicado Con claridad Las pruebas Están ocultas En uno de los coches Del cargamento Desaparecido Gemma Que es el hombre A seguir Y ahora Que huye Aterrado Es cuando Nuestro chico Del paso Decesivo Saltó del precipicio Porque su novio Le cortó Los cables De freno Por celos Mira Esta Es la conexión Los contrabandistas Internacionales Son este sindicato Del crimen asiático Han venido Del extranjero Bajo el mando De un criminal Sin escrúpulos Llamado Chao Bu Tiene un larguísimo Historial De contrabando Extorsión Y asesinato Es muy peligroso Hemos hecho Nuestros deberes Creíamos que vosotros Dos ya lo sabíais Ok A ver si nos hablan O algo Ni idea Lo siento No sé si fue ella La que cortó Los frenos O quien La verdad Como que no entendí Pero bueno Este Pues si Aquí estamos Sobrevivimos Y parece que la banda Es más peligrosa De lo que nos habían dicho Bueno Ya veremos Y aunque no lo entienda Pues ya busco después La historia Y que alguien La haya subido Y ya Pero bueno Si alguien lo explica En comentarios Igual lo agradezco Sin más Espero que les haya gustado Aunque nos tardemos Mucho mínimo Avanzamos a la campaña Por lo menos Y ya veremos Como continúa esto Porque como dijo ella Tendremos que ir por Imac Ahorita al siguiente paso Ya veremos El siguiente día Pinto el carro Para bajar la presión Policial Que se ve que no importa Porque en que tengas presión Uno te salen mil polis Pero bueno Igual lo bajaré Y este Buscaré la random Este probando más el carro Ganado dinero y todo Y este Pues ya iremos viendo Qué hacemos y todo Igual me acabo de ver Que las llantas están cromadas Trataré de dictarle eso Para que no se vean así Azules Verdosas Pero bueno Espero que les haya gustado Que apoyen Que quieran seguir Nos vemos en otros videos Gente Gracias por verme Y adiós Gracias por ver